Siga aquí tomándose otro trago Su exnovia con otra esta Los amigos hubieran un estado Que hoy de farra se van De cambio siento mejor que era Con mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos bien de verdad Porque sé que te voy a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora lo juro y sin ti Sigo por lo olvidando la pena la piqué Ahora haces lo que quieres cuando quieres Y si no quieres eres otro que se jode también Porque me dije con el amortizado Ella baila como nunca Y ahora haces lo que quieres cuando quieres Y si no quieres eres otro que se jode también Porque me dije con el amortizado Porque me dije con el amortizado Ella baila como nunca Y ahora haces lo que quieres cuando quieres Y si no quieres eres otro que se jode también Y ahora haces lo que quieres Y ahora haces lo que quieres Lura pas mal en los protocolos Y ahora haces lo que quieres Y ahora haces lo que quieres Y aquí eventualmente Y aquíBES